Retomando escena, para los que pensaban que habíamos muerto o que solamente éramos una moda de ratico, aquí estamos de regreso, con más fuerza, más poder, más música, más de Víctor Més, el regreso del monstruo que todos temen. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Fiesta loca como dice el DJ Hay guapita como dice el DJ Tanta planta como dice el DJ Cosa blanca como dice el DJ Chupa chupa como dice el DJ Gosa goza como dice el DJ Mentirosa como dice el DJ Muy morbosa como dice el DJ Bomba bomba como dice el DJ El tambor como dice el DJ Fiesta loca como dice el DJ Hay guapita como dice el DJ Tanta planta como dice el DJ Cosa blanca como dice el DJ Chupa chupa como dice el DJ Gosa goza como dice el DJ Mentirosa como dice el DJ Muy morbosa como dice el DJ Bomba bomba como dice el DJ El tambor como dice el DJ Primero como dice el DJ Vamos a ver 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 el DJ